Buenos días. La operación que hemos desarrollado es la operación Futures. Esta operación ha tenido como objeto principal la investigación de amaños de partidos de tenis en las categorías de ITF, Futures y Challenger y las apuestas que se han realizado sobre esos partidos por Internet. Los delitos que han derivado de esas actuaciones han sido el delito de corrupción en el deporte, tanto de las personas que han promovido esos amaños como de los que realmente han realizado los amaños, que son los tenistas, el delito de estafa enfocado al perjuicio económico que pueden haber tenido las casas de apuestas y la pertenencia a organización criminal, puesto que el grupo que hemos investigado tiene unas características como que tiene un estamento, una estructura, que tiene una permanencia en el tiempo y además tiene una finalidad criminal. Pudimos determinar más o menos las formas que tenían de actuar y lo que hicimos fue un estudio muy exhaustivo de todas las apuestas que estaban realizando esas personas. Lo que vimos, pues que hacían apuestas que no eran normales, puesto que tenían un mayor ratio de apuestas en esos partidos que los habituales y además si apostaba mayores cantidades tenían mayores ganancias. Y por lo tanto se determinó una serie de partidos que consideramos que eran sospechosos de haber sido amañados. Estos datos se combinaron con otros datos que tuvimos, como cruces de llamadas, incluso con otros eventos. Se hizo un rastreo por todas las redes sociales y se encontró un grupo creado en una red social en Twitter por el principal investigado. Este grupo se denominaba AISTA, era un grupo formado por 30 personas y lo que se encargaban de hacer era pronósticos deportivos en todo tipo de eventos. Dentro de ese grupo encontramos a los 10 principales investigados y que lo que hacían principalmente era estos 10 investigados proporcionar dinero a la organización para que se cometieran todas las actuaciones. Gracias.